Un centenar de autobuses salieron este viernes de Hungría a dirección a Austria. Su misión, transportar miles de migrantes a la frontera austríaca que realizaban la travesía a pie. Se trata de una medida humanitaria de Hungría, sin embargo, este sábado informaron que no se repetirá. Por otra parte, el gobierno de Austria indicó que los que así lo deseen podrán presentar una solicitud de asilo al llegar al país. Estoy muy feliz, iremos a Austria y luego quizás a Alemania, así que estamos muy felices. Austria espera la llegada de 10.000 migrantes solo este sábado, de los cuales muchos seguirán su ruta hacia Alemania. Ambos países han dado su acuerdo para acogerlos. Quizás vayamos a tener una distribución con otros estados de Alemania. Pero hoy, en Munich, es posible que recibamos de 5 a 7.000 refugiados. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados declaró este viernes que la crisis tiene que resolverse con la recolocación masiva en los países europeos. Mientras que la jefa de la diplomacia de la Unión declaró que la situación es dramática y que es algo que durará. Gracias. Gracias.